¿Qué es Data Donors? Data Donors es un proyecto colaborativo, es una gran base de datos que tiene la capacidad de integrar información de salud, estilo de vida y genética. Nosotros aspiramos a hacer una Wikipedia de la salud, porque un espacio en donde podamos democratizar toda esta información, que cualquier persona que quiera tener acceso a datos los pueda tener. La realidad es que no hay una ecuación para todos, somos todos distintos y eso va a depender de dónde vivo, de lo que como, del aire que respiro, de cómo son mis genes. Y toda esa información no la tiene el médico y no lo tiene el dato, el test genético. Lo tenemos nosotros. ¿Y cómo lo tenemos? En ese telefonito, esa computadora que en verdad está disfrazada de teléfono, que sabe muchas cosas de uno. Sabe cuántos pasos recorro, sabe qué ejercicio hago, hay gente que hace así, snap, y saca una foto a la comida y le calcula las calorías que consume. Sabe en muchos casos el sueño, el ritmo cardíaco, los niveles de insulina. Toda esta información es enorme y esto todo es el estilo de vida. ¿Qué pasa si ahora voluntariamente yo decido integrar esa información con otra data, por ejemplo nuestros datos clínicos? ¿Y qué pasa si vamos un poco más allá y deidentificamos toda esta información y hacemos algo por el mundo, y hacemos un gran repositorio de datos? Hoy en día tenemos una app muy, muy sencilla que se llama Data Donors, en donde uno lo que hace es permitirle a Data Donors bajar su información de todas las aplicaciones que está usando el usuario, que están asociadas a salud en ese momento. Esta nube es anónima. Cualquier persona que decida donar los datos a Data Donors, los datos son encriptados, se deidentifican, se separan de lo que es la persona. Los científicos hoy en día están generando sus hipótesis a partir de cientos de datos. Imaginen qué pasa si ahora en vez de generar sus hipótesis de cientos de datos, lo escalamos. Miles, millones de puntos de datos. Esto va a revolucionar todo lo que es el sistema de investigación. Si un laboratorio tiene acceso a los datos y puede generar drogas nuevas que pueden curar enfermedades, yo los aplaudo. Pero ¿saben qué? Esos datos no están accesibles solo para esos laboratorios, están accesibles para todos. Entonces, aquella persona, alguna mente brillante, en el fin del mundo, que no tiene el dinero, pero sí tiene acceso a los datos, también puede venir con ideas o proyectos brillantes. El usuario va a tener por primera vez un espacio en donde tiene toda su información y poder linkear todos los devices o aparatos que usen todos los días para medirse cosas o inclusive aplicaciones de salud de su teléfono. Entonces, ahí tienen un repositorio de información donde ellos van a poder integrar o correlacionar variables y poder sacar algunas conclusiones. Imagínense yendo al médico y el médico pregunta, ¿Usted está bien? ¿Usted se siente bien? Sí. ¿Usted hace ejercicio? Sí. ¿Usted come bien? Sí. Ah, bueno, genial. Al mes la persona sufre un paro. ¿Por qué? Ahora, cambiemos el escenario y pensemos, ¿Usted se siente bien? Y aquí tengo un registro de cómo me sentí el último mes. ¿Usted come bien? Tome mi consumo de calorías en este mes. ¿Usted hace ejercicio? Esto es lo que camine. No es un punto discreto de información, son miles de puntos de datos. Y entonces estamos ayudando al médico a tomar mejores decisiones. Y entonces es un cambio muy grande, no solo en la comunidad médica, sino en las personas. Pero esto no va a ocurrir si nosotros hacemos algo. Y no es que me suma mucho trabajo, no es que manualmente tengo que registrar todo lo que hago. ¿Sabes que todo lo que haces, la mayoría ya se registra automáticamente en esa computadorita que tienes en el bolsillo? No, ya lo tienes ahí. Lo que pedimos desde Data Donors es, dónalo. Porque si podemos encontrar un espacio donde podemos integrar todos esos puntos de datos, van a salir comportamientos que van a cambiar la forma de pensar y cómo hacer las cosas.